¡Ay no! ¡Ay no! Hola ¿Qué? ¿Te has perdido por el pasillo? Está bloqueado en el otro universo Muy bien Esta es la unidad de control de la sonda La mayoría de los controles no responden Voy a cambiar con mucho cuidado Los ajustes que pueda No hay forma de saber qué va a pasar Presta atención y prepárate para cualquier cosa Empezaré ajustando el suministro de energía del rayo de electrones Estamos a 93 terravoltios Calibrando a 95, 97, 100 Nada Probemos en sentido contrario 91, 89 ¿Pero qué? Vale, vale Parece que podemos acercarnos Pero... ¡Qué narices! Es una micro distorsión El patrón del flujo encaja con la distorsión del laboratorio Este ajuste la expone de alguna forma Entra en la distorsión Entra en la distorsión Por favor Vale Nada No, espera Hay un pequeño cambio en el patrón Es como una resonancia ¿Qué significa eso? Quédate ahí Deja que vuelva a subir el suministro un momento Calibrando a 90 91 Vale ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Ah, son de nada Entonces, bajar el ajuste Causa que las distorsiones se manifiesten Y subirlo te desplaza Parece prometedor Mantén el ajuste bajo cuando quieras desplazarte entre universos Y así deberías poder evitar más accidentes Te daría mi unidad de control Pero parece que ya tienes una del otro universo Me encantaría echarle un ojo cuando esto haya acabado ¿Quieres probar algo más? Eh, no No Todavía no entendemos a qué nos estamos enfrentando Si hemos encontrado algo que funciona No tentemos a la suerte Deberías practicar el desplazamiento Para asegurarte de que es fiable Cerca de la distorsión Puede que las condiciones sean más inestables si cabe Muy bien Es hora de apagar esto Sí Si bajas al nivel de investigación Tendrás que llegar hasta el laboratorio de investigación De alta energía Deshabilita los conectores de energía Y luego usa el interruptor de emergencia Para parar la sonda Eso debería acabar por fin con esto Ah, y antes de que vayas La directora quería hablar contigo Tú sigue el pasillo Bueno, ¿qué? ¿Todo listo? Si necesitas provisiones Le he dicho a la doctora Barakova que se encargue de ti Es lo menos que puedo hacer después de todo Antes de que te vayas Hay otra cosa de la que deberíamos hablar Si este experimento es la causa de tu desplazamiento Al apagarlo debería dejar de pasarte ¿Qué pasará luego? A ti A nosotros No hay forma de saberlo No hay forma de estar seguros Pero... Teoricemos Nishina es un sistema cerrado Dos estados potenciales en tensión Cuando apagues el experimento La tensión se resolverá Tú eres quien observa este sistema desde fuera La realidad en la que estés en ese momento Se convertirá en real Al menos para ti Y para tu universo La cuestión es ¿Cuál elegirás? Ya veo Si tuviera que escoger entre mi vida y la de Rafael Te pediría que le salvaras a él Pero como directora de esta estación Soy responsable de las vidas del personal Treinta personas Gente con familias, trabajos y un futuro En este universo No suplicaré No es una decisión fácil Y puede que aún así nos vaya bien al final ¿Puede? Vamos Es hora de que vayas Con la red caída No podemos desconectar el sistema de seguridad Del nivel de investigación Así que... Espera resistencia Ten cuidado Izan Desbloquea el ascensor del vestíbulo El nivel de investigación sigue bloqueado Soy consciente de ello Vale Hecho Buena suerte, cielo Ha sido un día fascinante Vale, voy a pillar suministros Disculpa Ah ¿Sí? ¿Qué? Disculpa ¿Sí? Tatiana Barakova Médica de la estación Estas instalaciones no son públicas Pero la directora me ha pedido que te atienda igualmente Prescindiré de unos botiquines Aparte de eso, no soy tu terapeuta, psicóloga ni esteticista Si necesitas otra cosa, pídemela ¿Perdona? A lo mejor quieres probar tú A trabajar de médica en un puesto sin futuro En un planeta dejado de la mano de Dios en mitad de la nada ¿Mm? Una residencia de seis años como cirujana Para pasarme el día curando cortes con hojas de papel Y oyendo las penas de una panda de matemáticos y físicos Y ahora me toca aguantar a espacistas que se creen que saltan de un universo a otro Por favor No creo nada, Eddie Puta hora de mierda No toques nada Hola Necesitas algo No 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 No, no, no. Vale. 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 Vamos a ver si desde aquí... Vale, no. Por aquí ya está cerrado con una puerta de seguridad. Vale, aquí hay una escalera. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!